Bueno gente, muchas gracias por esperar, estamos tratando de ser muy puntuales, gracias a Renzo por darse el tiempo un domingo allá por la noche, no tan noche, con luz todavía por España por esta entrevista, Renzo yo quería comentarte, esta entrevista no sé si tú la tienes mapeada pero ya la teníamos como que pactada cuando tú viniste en septiembre Renato, ¿te acuerdas de Renato? El que organizó el concierto de la vuelta en el Salón Imperial Me acaba de mandar un whatsapp, no voy a acordar de mi hermano Renato, claro que sí Claro, entonces Renato me dijo, ¿por qué no lo entrevistas a Renzo? Entonces ya habíamos quedado y yo me acuerdo que tú te fuiste por viaje, todo el litoral peruano me parece y llegaste a Lima con una fiebre Espera, saca tu mago de mi hombro, has puesto tus magos aquí Ay chucha, verdad, verdad, verdad Ya, ya, chévere Es el asistente de producción, también te puedo ayudar Ya, y entonces este... Puta, ya teníamos pactada esa entrevista, tuviste fiebre, no pudiste e hicimos el cambio con Alexi pero de hecho que era una entrevista que yo quería hacerla hace muchísimo tiempo y puta, agradecido de que te des el tiempo ahora ¿Cómo has estado, Renzo, todo este tiempo? ¿Cómo has estado en la cuarentena? ¿Sabes por qué fue la fiebre, no? ¿Por qué? ¿Qué fue? Tenía malaria y tifoidea, güey Ah, la mierda ¿Por dónde te fuiste? ¿A Piura? De hecho, no, no, de hecho la fiebre, estuve con fiebre un mes y casi, casi notó con el concierto al que fui a tocar que hubiera sido un mega cagadón Sí Pero me metí un par de inyecciones de antalgina y pude ir a tocar Me pude dar un infarto, es verdad, pero puta Cumpliste La música está ahí, pues no, para darle Pero eso fue lo que pasó, por eso no pudimos juntarnos porque estaba con fiebre desde 41 Entonces, puta, estaba muy complicado No hice prueba de sonido O sea, fue bastante delicado Puta, qué chévere Y yo agradecido que, nuevamente te digo que que te des el tiempo para hablar un poco de toda la trayectoria y todo lo que quería preguntarte en ese momento acerca, básicamente, de Dale Vuelta y de Landi, qué ha pasado en tu viaje a España, ¿no? Desde que saliste de acá a Perú Entonces, así que quería empezar por el inicio Dale Vuelta Son más de 20 años de una pasión ¿Tú creíste que Dale Vuelta iba a dejar todo este legado al punk peruano cuando iniciaste esta banda en la universidad? Ni cagando, o sea, de hecho, ni siquiera pensé que iba a grabar un disco Entonces, en nuestro caso Yo creo que puedo hablar, puta, por todos los que hemos tocado en el grupo Creo que el impacto ha sido tan fuerte y tan rápido, sobre todo que no está medido, ¿no? Puta, obviamente sabemos que algo bueno hemos hecho, o sea si después de 20 años todavía sigo dando una entrevista, será por algo Sí O sea, una entrevista porque no me he metido preso, ¿no? O sea, por una entrevista por algo positivo Y ni cagando, o sea, ni cagando pensábamos que la cosa iba a llegar a tanto Y de hecho, sabemos, al menos por intuición que la cosa es más grande de lo que nosotros creemos Porque, sobre todo yo, que soy el que más viaja a Perú Hablando del Gordo y Juan Carlos, ¿no? Sí Puta, yo sigo tocando y sigo dando la cara Y, puta, yo veo gente nueva y veo gente nueva como mierda O sea, chibolos, ¿no? Gente joven Efectivamente O sea, esto ha saltado de generación Y si ni siquiera pensábamos que íbamos a ser tan queridos por una generación Imagínate, ya haber pasado O sea, hay gente que iba a mis conciertos cuando tenía 15 años Ajá Y ahora va con sus hijos Sí Que tienen esa edad Maños, entonces Independientemente de todo lo que le pueda pasar a la banda Y que le siga pasando Y a mí como músico Puta, y bueno, porque al final le cuentas es un grupo Pero son mis canciones Es como Yo no escribo libros, pero escribo música Y eso es lo que yo voy dejando, ¿no? O sea, a mí se me puede conocer por la música que voy escribiendo Entonces El ver eso, puta Es el mejor regalo, pues, ¿no? O sea, el mejor, qué sé yo Galardón que te puede haber dejado Montar un proyecto como Dale Vuelta O como cualquier otra cosa, creo yo Puta, y regalo también para nosotros, ¿no? Porque Dale Vuelta O sea, aparte de recoger ese Esas melodías punk No solamente son sonido Sino son letras Y gracias a esas letras Puta, la gente Y las generaciones que escuchan estas letras Se identifican Y es como que No es de una generación O sea, esas letras Tú las puedes escuchar Creo que en el 2050 Y van a seguir generando las mismas emociones Creo que eso es lo paja De Dale Vuelta Así que, puta, encantado Yo quería hacerte una Una pregunta ¿Cuándo empiezas a hacer canciones? ¿En qué momento de tu vida? O sea, muchos sabemos que Iniciaste Dale Vuelta Por los 16, 17 años Por ahí Sí, en realidad Cuando yo estaba en el cole En quinto y media Una amiga mía Una muy buena amiga mía Puta Había venido a su casa Una temporada Una gringa A estar ahí Entonces la gringa Iba al colegio Con nosotros Qué sé yo Y cuando la gringa Se iba a regresar A Estados Unidos Ese es el preámbulo No comencé a escribir Por una gringa, obviamente Esta amiga mía Puta Iba a hacerle una despedida Entonces Me dijo que un grupo De su barrio Puta Una gente de Maranga De hecho Mi amiga vivía A la vuelta de Maranguita Y este Puta Hay un grupo De su barrio Iba a hacer Como una sesión De coves Para Para la despedida Y para la despedida Y yo le dije Y me dijo Si quería tocar con ellos Puta Y le dije Claro Fui al ensayo Que tenían Y había un caos Ahí tocando guitarra Y el huevón Puta Entré a tocar Y el huevón No regresó más Pues El huevón No quiso regresar Puta Lo cagaste Lo cagé Pero sin querer Huevón Puta Yo llegué Con mi Me acuerdo Tenía una Pibi Una Stratocaster Pibi De negra Con blanco Y llegué Con mi Con mi distorsión Grunch Una Una DOD Me acuerdo Todo humilde Llegaste Si Llegué ahí Con mi mochilita Con mi guitarra Y los huevones Bueno Tocamos Y los huevones Me ofrecieron Seguir Pero puta A mi siempre Me ha dado el pincho Tocar covers O sea No me gusta Tocar covers Para la cantidad De música Que puedo hacer Creo que tocar música De otros Es por las huevas Entonces Bueno Yo te imaginarás Lo que piensan Las bandas Tributo Entonces Regresando Tocamos en un concierto Que de hecho Fue el único concierto Posterior a esa despedida Pero Yo Para ese concierto Compuse una canción Que ya se perdió Porque no la grabé Ni nada Y ahí Eso yo tendría Yo terminé el colegio A los 16 Sí pues Yo tenía 16 años Y al año siguiente Yo cuando Me estaba preparando Para entrar a la universidad Yo Yo tenía Yo vivía en Jesús María Un departamento ahí Puta Y Yo me había comprado Una batería Y tenía Bueno la guitarra esta Tenía mi amplificador De paruro ¿Me acuerdo? No En esa época Ni siquiera tenía amplio Me acuerdo Que El micrófono Era un parlante De computadora De 15 soles Porque me acuerdo Hasta cuánto Alas mierda Sí Era unos dobles Unos parlantitos Que estaban como De moda De ese momento Costaban 15 lucas Y Los amarraba Un palo de escoba Enchufaba La guitarra A la radio Una radio vieja Que tenían mis viejos Y la batería Yo le enseñé A tocar batería A un primo mío A Aldo Que luego tocó En antiestática Y en En secto urbano Chucha Puta Y En realidad Ahí comencé A escribir Pero pausado Porque en realidad Como te digo Como me da el pincho A tocar covers Claro En esa época Escribí interior Le escribí el toque De hecho es una canción Súper simple Y de tres acordes Por eso Por eso esa canción Abre el fuimos Lo que hacemos Porque fue la primera canción Que concuse No pensando en De la vuelta Pero sí pensando En que probablemente Mi función En algún grupo Que yo tenga Pues sea Escribir canciones ¿No? Chévere Y eso es Eso es en el 96 En realidad 96 Y es así que sale Este El primer demo En el 98 ¿No? Sí Claro ¿Cómo así? En el masacre ¿Cómo así? Tú dices O sea Pasas de decir Puta Ya tengo mis canciones Ahora necesito una banda ¿A quién? ¿A quiénes convocaste Como primer recurso? ¿A tus patas de cola? ¿A tus patas de la U? ¿Tus patas de barrio? ¿En qué momento estabas? Fue un poco chiripa Porque en mi salón Me cachimbos Yo me hice pata De Del Porsche Que de hecho fue Es de la primera formación De la devuelta Claro Gracias a él No me revolcaron En mate uno Alguna vez Me copiaron Es exámenes Porque algún Es un cráneo Yo soy una Una mula Para los números Y En los huecos Cuando entras a la universidad No sé si seguirá siendo así Pero en los huecos Puta Tú igual tienes una clase A las 7 de la mañana Y la próxima es a las 3 de la tarde ¿No? A las 7 de la noche Fue así una cara Entonces Yo me juntaba con el Porsche Porque No sé cómo nos conocimos Pero No recuerdo Pero Sabía que él tocaba abajo Yo estaba tocando guitarra Y estaba Y estaba Albarito De Campo de Almas Que tocaba batería Estaba en mi serón de cachimbo Claro Entonces Nos íbamos los 3 A llamear A una Una sala inmunda Que quedaba por ahí Por atio Por no sé dónde mierda Pero por universidad Ya Y Nada Este Un día le propuse Pues al Porsche De bueno Hay que juntarnos A tocar Albarito Yo tocaba en Campo de Almas Porque Campo de Almas Tiene más tiempo que nosotros Le dijo Sí Yo tengo Con unos trujillanos Que no sé qué Y El Porsche Le avisó A Al Cuy Al Cuy Le avisó Y A Cristian Gutiérrez Claro Cristian Muy gran amigo mío También Para que toque guitarra Y el Cuy Le pasó la voz a Arturo Puta Y yo en ese momento La verdad es que De cantar Poco o nada Entonces Yo le pasé la voz A Juan Carlos Juan Carlos Es mi primo hermano Puta Nos hemos criado juntos Nos llevamos un mes De edad Entonces Fue así como Pero la verdad es que Fue al toque Fue al toque Hicimos unas pruebas Con el Chato Rodrigo En la voz Que era un pata mío Del colegio Que también era pata Del Cuy Ajá Pero no No cuajó ahí La La cosa Mucho cariño al Chato Además Buenísima gente Eh Y así pues Fue el proto Dale Vuelta Bueno Sara De hecho Nos hemos presentado Como Dale Vuelta Ni siquiera es el proto Dale Vuelta Pero Pero es digamos La formación más Más básica Que hemos tenido Más que básica En realidad Ha sido la primera formación Claro Con la que Con la que componen En el demo Del 98 Y en función a eso Pues no hace La necesidad De escribir Canciones ¿Ese demo Este Está grabado En algún lado O sea ¿Se puede escuchar? Porque en Spotify Sale a partir De la discografía Sale a partir Del Fuimos Lo que Somos Sí Pero en Spotify Esa edición Del Fuimos En Spotify Tiene el demo Ah Ok Está dentro Del Fuimos Lo que Somos Sí Está dentro Del Fuimos Lo que Somos Y sale más Salía más barato Que sacar Que sacar Dos discos Claro Claro Hay que ver La economía También Este Muchas Muchas personas A veces Este Preguntan Por el significado De De la banda Y esto Tú lo has explicado Un montón En 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 otras entrevistas Cómo nació Ustedes estaban Escuchando el demo Se acabó El lado Estaban escuchando En cassette Y Luego dijeron Ya dale vuelta Y Y como que Nació la magia Pero yo quería Preguntarte O sea Dale vuelta A través de los años Cobró un significado O sea Para ti De ese De ese acto De darle la vuelta Al cassette ¿Qué significa Dale vuelta a ti En tu vida? Yo creo que O sea Significa muchas cosas Pero Yo creo que Durante toda mi vida Ha sido un constante Remar Comenzando Primero Y no es broma Por acabar el nido A mí me votaron del nido Puta Dos veces O sea Siempre he sido Conflictivo Entonces Siempre he tenido Acabar el colegio Para mí Significó Puta Un desafío Me votaron del colegio También Y a Los últimos Meses De quinta y media Fueron insoportables Para mis profesores De hecho Me dijeron Que no vuelva Que solo Vaya a dar Los exámenes A la mierda Entrar a la universidad Y terminarla También significó Para mí Un reto Un reto Entonces Todo eso Ha sido Como pequeños Hitos Que han ido Marcando Mi manera De vivir Mi manera De ser Y darle vuelta Si efectivamente Comenzó siendo Darle O sea Fue siendo Darle la vuelta Un caseto Literalmente Pero como tal Yo creo que Sigue siendo Para mí Como un ejemplo De perseverancia Cuando comenzamos A tocar Nosotros empezamos A tocar De hecho En una época En la que Las bandas De los 80 Estaban muriendo Y puta Y estaba de moda El New metal Entonces Nosotros Como propuesta Estábamos Un poco En el limbo No sé Si desfasados Pero Estábamos En el limbo De hecho Primero porque La gente A mí las modas Me iban al pincho Pero la gente En ese momento La coyuntura Estaba Te ponía En que Solamente La propuesta Era new metal Y todas las vertientes De new metal Y puta Y si no eras Anarco O Puta O medio Pesuñento No podías hacer Tan Tenías que ser Sucio No podías ser No podías ser Siquiera Medianamente Prolijo Y no digo que nosotros Seamos prolijos Pero Si no Si no eras Sucio Si no eras Político No podías ser Punk Y al final Bueno Yo creo que La historia Nos dio un poco La razón Fue un poco Por nuestro lado Y Y creo que Hemos llegado a ser Más Hemos tenido más Tenemos más Trascendencia Que muchísima Habana De los Que nacieron En los 80 Y que se pasaron Pues Pataleando 20 años Sin conseguir una mierda Puta Si Cuando ustedes sacan Ya el Fuimos lo que somos Puta Hay canciones hermosas Parte del problema Está interior Está odios Que también sale Una miniserie Misterio Ustedes Ya empiezan A llenar Conciertos Empiezan A estar De lo que De lo que Estaban Con su nombre Chiquito A la vuelta Empiezan a estar En los escenarios Estelares ¿Cuál es el primer Concierto que tú Recuerdas Y dices Concha su madre Ya Ya estamos acá Ya la hicimos No sé en qué momento Pero Pasó ¿Cuál fue Ese momento? Mira el otro día Me hicieron una pregunta Parecida Pero en realidad Me preguntaron ¿Cuál fue El concierto Más importante? El más importante Es uno Y en el concierto En el que de verdad Pegamos el salto Fue en el Festi-Rock De 1999 En el campo de Marte O sea Literalmente Veníamos De tocar No sé si Cinco veces O sea De hecho Las puedo contar Habíamos tocado Dos veces En la de Lima Habíamos tocado En el más allá Una vez Una vez más En Barranco Y Creo que En ningún otro sitio Vamos a poner Que se me estoy Olvidando Algunas Cinco veces Chucha Y Cuando nos invitaron A tocar Un festival Imagínate Después de haber Tocado En locales Enanitos Obviamente Para nuestros amigos Que Ya alguien Nos haya puesto el ojo Para tocar En un festival Era pues Puta A lo máximo ¿No? Y el tema Es que ese festival Se pospuso No se canceló Pero se pospuso Claro Y para la segunda Convocatoria Nosotros ya no estábamos En ese cartel Y yo me acuerdo Estaba en la universidad Y yo le escribí A esta gente Y le dije Oye puta Y nosotros Y los grones Nos colaron En el concierto O sea Ahí estaba el cartel Hecho Y nos colaron Nos dieron Media hora Y nos pagaron 50 soles Con esos 50 soles Compré 4 botellas De ron Compré 4 botellas De 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 Carti Con pomelo rosa Que se convirtió Además En el En el trago De mierda Oficial del grupo Por un buen tiempo Creo que bien existe Comerle rosa Pero Creo que no Nosotros Nosotros Le metimos duro Pero bueno Regresando al tema Ese fue en el momento Porque de hecho No acuerdo El momento exacto Y en alguna De esta Esa grabación En que Yo estaba Tocando Los Abrimos con interior ¿De acuerdo? Yo estaba tocando El riff inicial Y cuando nos hemos Volteado O sea Cuando yo me he golpeado Del amplificador He visto Como la O sea La gente En manada Ha venido Corriendo A matarse Y fue en ese momento Que Juan Carlos Y yo Nos vimos Como Diciendo Chucha O sea Le hicimos O sea Igual después No nos volvieron a llamar Para ni mierda Pero en ese momento Sentimos que lo habíamos hecho Y Y fue ese concierto Digamos El que El que En el que sentimos Que ya O sea Habíamos dado Un salto Pues de tocar Para 4 borrachos Pues para tocar Para En ese momento Habría unos 4 mil borrachos Pero ya es Un salto exponencial Tremendo Lo que tú comentas Puta Es algo Es algo bien Característico Del público Del público De darle vuelta El público De darle vuelta A comparación De otros públicos He sentido Que es Puta Más fiel Más Puta No sé cómo decirlo O sea Vive cada nota musical Vive cada letra Y Y los coros El pogo Que se hace No es por Este Por comparar Pero Es necesario En este momento O sea Yo veo bandas Y un culo De conciertos Pero en los conciertos Donde está Dale vuelta En los últimos Por ejemplo Que has hecho La magia Continúa Y es precisamente En la imagen Que estamos viendo Puta A veces a la gente No hay ningún celular Ahí Todos están Sin polo Están viviendo Mira ese brother Que está ahí Prácticamente Este Llorando Cantando Contigo Eso es algo Que caracteriza A la gente Dale vuelta ¿Cómo es tu relación Con los fans? La relación Es honesta Por eso Es que pasa eso O sea Yo tampoco A mí tampoco Me gusta hacer comparaciones Y de hecho No las voy a hacer Pero Lo único que te puedo decir Es que nosotros Somos una banda honesta Somos una banda transparente O sea Realmente Lo que ves en el escenario Y Abajo al escenario Es lo que nosotros somos Puta Y la verdad Es que la gente Siente eso O sea Yo te decía Cuando estábamos Haciendo estas pruebas Que O sea Dale vuelta Comparte Público Con otras bandas Claro Pero no es todo El público Que compartimos Es un Es un porcentaje Que es inevitable O sea Tenemos que compartir Porque básicamente Tocamos el mismo género O Estamos metidos Dentro del mismo saco Pero Pero nosotros Tenemos Otro público O sea Es por eso Que decidimos También salir Largarnos De los festivales O sea Los festivales En Perú En la época Nosotros hemos tocado Eran una basura O sea Hemos tenido que pegarle A organizadores Ir a reclamar De esa plata Tocar en condiciones De mierda O sea Esas cosas Mucha gente No las sabe Pero cuando nosotros Tocamos en festivales Puta Era una basura Y O sea De hecho Los festivales No hicieron nada Por nosotros Y no han hecho nada Por ninguna banda O sea Al contrario Las bandas Han hecho Por los festivales Entonces Hemos procurado Que toda esa mierda No le llegue a la gente O sea Nosotros hemos sido Una especie de hígado ¿No? Hemos metabolizado Toda esa mierda Y hemos dado Siempre lo mejor De nosotros Aunque alguna vez Habíamos hecho Alguna cagada Tocar borrachos Insultar O lo que fuera Pero es parte De rock and roll No somos una banda De jazz Y Porque somos punkis ¿Qué quieres que te diga? O sea La verdad es así Entonces Entonces Lo que te digo Va por ahí O sea Somos una banda honesta Somos seres humanos Y la gente Puta Lo nota Lo nota Y porque es real O sea No somos un Un producto Que se sube a tocar ¿No? No queremos mantener Ningún tipo de imagen Y esa huevada Los años Al final Pues pone A la gente real En un sitio De los que no Pues Pues donde están ahora Exacto Y hablando De esos conciertos Donde puta Las condiciones Eran una mierda ¿Tú te acuerdas Del peor Escenario Que te tocó Tocar En algún momento? Ha habido varios Ha habido varios Pero puta Lo que puedo recordar De hecho Fuimos a tocar Una vez Bueno Tocar Pues ni tocamos Mierda Me acuerdo que fuimos Con Terreviento La verdad es que No recuerdo Ni la ciudad Pero con decirte Que cuando fuimos Cuando llegamos Por la mañana Puta Había un loco Caminando Calato Con su ropa Doblada en la mano Por la calle En la plaza De armas Ahora voy a correr El nombre Y Creo que también Tocaron Voltios Fuimos con los Voltios Y Terreviento Pero no me acuerdo De la ciudad Pero me acuerdo Que puta Casi nos peleamos O sea Había choros Nos pusieron En una En una especie De backstage Por llamarlo De alguna manera Que en realidad Parecía a esa huevada Un chiquero Puta Y por atrás Pasaron unos huevos Con un cuchillo Y cortaron la malla Para robarse las huevadas Fuimos a corretearnos A la mierda Huevón Si Y puta Me acuerdo que Al Chucky Le buscaron la mecha Yo me metí Puta No pasó ni mierda Pero nosotros Subimos a tocar Tocamos Una canción O sea Hicimos un mix De Nirvana Metálica Y no sé qué Pichulamos Y nos fuimos Pero Ese fue Digamos que De los peores De los peores De los peores También ha habido Muchos conciertos De mierda En que nosotros Puta Por el amor Al grupo Y a nuestra gente Hemos salvado la situación ¿No? O sea Pero No te voy a decir Que era la mayoría Pero sí había Un gran porcentaje De hecho Creo que nosotros Fuimos de las primeras bandas En pedir Que se Pague por adelantado Porque antes Lo que te hacían La típica Era pagarte El 50% Y luego Después de tocar Entonces yo agarraba Los arronizadores Y le decía Mira weón Si no confías En mi chamba O sea Tú me estás Diciendo que me vas Por dos razones Una O porque no confías Que voy a ir A tocar O porque no tienes Plata para pagarme Y yo lo chambeo así A mí me pasa Hasta la huevada Entonces Yo daba Efectivamente El 50% Pero el otro 50% Puta Lo Lo pedía en la previa de sonido Y si no nos pagaba No íbamos A la mierda De hecho Algunos Y algunos que sí Para salvar la huevada O sea Hemos llegado Y puta Hemos tocado Una hora y media después Porque los huevones Tenían que Que juntar De la puerta Pues no Claro Pero sí ha habido varios Ha habido un culo De conciertos Puta Qué paja Pasando ya Todo este episodio De conciertos O sea En el 2002 Llega el A mí qué chucha Tú ¿No es cierto? Y fue Creo que es el disco Que más recuerda A la gente Hablando personalmente Es el disco Que me introdujo A darle vuelta Inocencia Fue la primera canción Que escuché Puta De ustedes Yo me perdí La época Desde sus inicios Y toda Una huevada Que puta Cosas del destino Yo vivía en provincias Pero Qué significó Este Este disco Porque yo siento Que El upgrade Que tienen De Con el Fuimos lo que Lo que somos Es Es enorme O sea La mil que chucha Tú ya Los lleva A otros A otros puntos Vale Espera un segundo Dale dale No te preocupes No te preocupes Suele pasar A ver Lo que pasó Con el Amique Chucha Tú Sí De hecho Si ni siquiera Esperábamos Lo que había pasado Con el Fuma Lo que somos Nos metió Un circuito Y estábamos Valorados Como una banda Que estaba Atrayendo gente Puta Lo del segundo Disco Ya fue Una salvajada Literal O sea Creo que Fue un disco Que Tenía las canciones Precisas En el momento Preciso Entonces Yo creo que Fuimos lo que somos Nos introdujo A la escena Como una propuesta Bastante Diferente Sí Diferente y sólida Sobre todo O sea Éramos un grupo Puta Y la gente O sea Yo creo que fue un poco También la La introducción A una nueva Generación De personas Que estaba buscando Bueno Buscando o no Pero que Estaba No pertenecía A la escena anterior Y ya con el segundo Disco Puta Fue como Ya El 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 sticker Pues Que nos pusieron Ya de De banda Importante Dentro de lo que Lo que estaba pasando Ahí Ya no solo A nivel Lima O sea Ya La repercusión Puta Pasó esa Pasó esa Si se puede llamar Frontera ¿No? Y Llegamos pues A otras ciudades De De Perú Y fue O sea De hecho Hay una cosa Que siempre me queda Como recuerdo Que hay muchísima gente Y te digo muchísima Porque me lo han contado Muchísimas personas De prestarle a mí Que chuche Que no se los devuelvan Puta Yo soy uno de ellos A mí me prestaron Ese disco Y nunca lo devolví O sea Hay un culo de gente Que prestó el disco Y no Y no se lo devolvieron O no lo devolvió Pues Sí Pero Yo te digo O sea Y además Creo que es un disco En el que Yo personalmente Como compositor Nunca he sentido Que tenía Que mantener Un patrón Y que seguir Ninguna regla Ninguna línea O sea Es un disco Que tiene Masacre Y que tiene Canción para tu muerte Entonces Yo creo que un buen disco Tiene que tener Esos contrastes Y hablando De esos contrastes Es este disco Donde Ya tú lo dijiste Este Tiene estos contrastes Y también empiezas A hablar Del desamor En el film Es lo que somos Putadera Como que Expresión de lo que eran Pero acá Hay canciones Donde ya empiezas A hablar De desamor Esperar Traición Pretty Como Como llega O sea Como es donde Como es el momento Donde tú dices Puta ya antes Hablábamos de esto Y ahora vamos a Vamos a hablar De desamor También ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? La respuesta es fácil Lo que pasa Que en esa época O sea Yo compuse El Amique Chucha Tú Entre los 19 Y los 21 Por ahí Ah ok ok ¿Qué pasa? No No todo lo que tiene el disco Son historias mías propias O sea De hecho Tal vez es una canción Que yo le compuse A la ex De un pata De un pata mío O sea En esa época Mucho de mi círculo Estaba teniendo Pues Justamente eso Desamores Desamores Más que amor Porque puta En realidad Canciones de amor Como tal De amor De enamorarte Y qué lindo es todo Y flores Y las pariposas En el estómago Yo casi no tengo Canciones sobre eso Pero sobre desamor Sí Porque es lo que yo veía Que le pasaba a mucha gente De mi entorno Entonces No es algo Que yo haya decidido Voy a escribir Canciones de desamor Si no Era lo que estaba viendo Que pasaba A mi gente Mierda Me parece Que ese Ese contraste Es el que hace Rico A este A este disco Porque así como tú dices Llega en el momento Preciso A la gente Precisa En el momento Correcto Porque igual Prácticamente Todos los que te escuchaban Atravesaban Como que esa edad Y puta Si con el Fuimos lo que somos Ya se Se identificaban Con este disco Empezaron a decir Puta No ya Acá hay alguien Que sabe Cómo me siento Y puta Y lo ponen música Y es ahí Creo yo Donde hace Donde hacen la conexión ¿No? Con este disco Ustedes Ya empiezan a salir Este A otros países O ya habían salido Ustedes fueron a Chile Argentina También Argentina No solamente Hemos ido a Chile Pero de todas maneras A ver La huevada La huevada es así Y esto Si hay algún colega De alguna banda No me voy a dejar mentir Pero puta No sé cómo será ahora Pero en 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 el tiempo Que yo estuve tocando Si tú te ibas de viaje No es porque Si te habían invitado a ir Pero tú veías Cómo mierda Llegabas O sea Hay una falsa Hay una falsa Idea de que Oh Ahora nos interesan Las bandas peruanas Vamos a pagarles Puta Para que vengan Una mierda O sea Las bandas que Las bandas que viajaban A otros países Era porque hacían Conciertos profundos Como 20 conciertos profundos O porque tenían Una Puta Una posición económica Puta Mejor que otras Pero nadie Nadie te llevaba A tocar ningún sitio Eso es falso O si alguien pensaba Que era así Es mentira Y puta Nosotros Salvo Salvo La tercera vez Nosotros a Chile Fuimos con la nuestra Entonces Este Luego Había muchas facilidades Obviamente De casa En comida Todo eso Pero los pasajes Que en realidad Era el grueso Del pago O sea Claro Cada uno tenía Por eso a Chile Nosotros nos íbamos En bus Nos pegamos Una paliza De viaje Y llegábamos Con un clavo Para dibujarnos Una radio El culo Entonces ¿Qué tuvieron que hacer Para juntar La plata Para viajar? Nada Cuando fuimos a Chile En realidad Fue bastante barato Porque era Casi como ir a Tacna Pues no Ah ok Nos íbamos en bus A esta Tacna Puta Y luego Llegar a Hemos tocado en Iquique Tres veces Y segunda región Llegar a Iquique Es muy barato Entonces Ahí puta La verdad es que No gastábamos en nada Nada Ni en bolachera Ni en comida Ni en casa Ni en nada Solamente pasaje Pensión Soto Pensión Soto Jota que chucha Que chévere Hay una anécdota Que no le explican También tal vez En el documental Es algo que pasó Con el gordo Puta el gordo Creo que lo votaron De su chamba Por ir a un viaje Perdió el pasaporte En verdad El gordo Perdió el pasaporte O no quería viajar Se quería quedar Por su chamba No no Esa huevada fue De hecho fue No solamente el gordo También fue Arturo Y el Saona Saona es nuestro San ministro hace 20 años Puta Fue un viaje a Chile En el que Tampoco sé Como te estoy hablando Hace Que serio Perdón puta 18 años Claro Tú podías entrar A Chile Con tu DNI ¿Van ya? Ajá Pero solamente Hasta la primera región Ah chucha Hasta Rica Puta Y 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 Pasaporte Estos Huebonazos Estos huebonazos Not Y No llevaron Pasaporte No No Y Y Y El viaje fue bastante Bastante complicado Por encima no teníamos celulares Puta, llegamos Compramos, hicimos como una especie De camping en Arica Abajo de una mesa de ping pong Comimos ahí, puta Y estos huevones Porque la verdad que no tiene Otro adjetivo Puta, menos mal que a mí se me ocurrió viajar Un día antes, huevón Entonces ese día Jateamos en Arica Y Los huevones se fueron tempranito Al consulado, huevón A pedir salvoconducto Y puta Yo me acuerdo que me quedé El día anterior al viaje O sea, ya en Arica Me quedé chupando chicha de jora Solo, huevón, en una feria Con unos perros callejeros Porque no me querían ni hablar Estos huevones Y al día siguiente se fueron Arturo, el gordo y el Saona, a pedir salvoconducto Ah, y un pata más El huevas Carlos a mi cama Que viene de Estados Unidos Puta, se fueron a buscar Y yo estaba asado Me dije, ah, puta Me dio el quincho Todo lo que he hecho Para tocar acá La han cagado Y ahora en mi mochila Me fui lateando por la carretera Me estaba regresando Perú a pie ¿Qué hablas? Concha asado 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 Y los huevones aparecieron Por la carretera Con los papeles por la ventana Eh, ya tenemos Desaboconducto Pero eso Así fue la historia Así fue la historia Puta, qué pendejo O sea, no era solo el gordo Puta, todo Todo, todo Una manada Huevones Cuatro huevonazos La cagaron por igual Concha asado Me imagino Pero al final Al final fue un conciertazo Fue un conciertazo La verdad que ¿Dónde fue el concierto? ¿En Santiago? No, en Iquique Ah, en Iquique Puta, en un local enorme Bien paja Y ahí, desde ahí a En esa parte de Chile Nos tuvieron un cariño Puta, enorme Puta, qué chévere ¿Tú sientes que esta Que esta parte del 2002 Al 2004 ¿Fue la época Donde Dale Vuelta Estaba tal vez En su mayor apogeo? ¿O dónde sientes Que fue donde Dale Vuelta Estaba como que En la cúspide? Yo creo que Ha habido O sea Yo creo que ha sido Una ola De distintos tamaños Porque yo creo Que en realidad Desde el 99 Cuando sacamos El Fuimos Ya estábamos Prácticamente metidos En Puta, en la cagada ¿No? O sea, ya estábamos Haciendo cosas Lo que pasa es que Efectivamente Pues El pico Fue con La migra chucha Pero yo creo que Como te digo Hemos estado en la ola Durante bastante tiempo Ha sido Mayor o menor Pero siempre Hemos estado Haciendo cosas Somos una onda Que puta Que sacaba un disco Cada dos años Que sacaba discos largos Entonces Yo creo que eso Te puede Te puede Haber Dijos que te gusten Más o menos Pero siempre Nos ha mantenido En vigencia Entonces Lo que sí es real Es que En el momento Que nos Retiramos Voluntariamente De los festivales Perdimos Cierta visibilidad Pues ¿No? Eso es real Pero yo creo que O sea Pero una banda Que puede Vivir Sin tocar en festivales Creo que es bastante Es bastante fuerte Lo que propone Bastante sólido No es lo que tú decías Exacto Juan Carlos Después de La migra chucha Tuvo que Que salir ¿Cómo ¿Cómo lo tomas? Y Y básicamente ¿Por qué sale? ¿No? Puta Él se fue Lo que pasa es que Él se fue a Estados Unidos A vivir un tiempo De hecho Por eso No pudo cantar En el En la presentación De la migra chucha Ah ok ok No Él en la presentación No No pudo ganar Porque estaba en Estados Unidos Eh Fue en ese momento Que bueno Es que en realidad Se fueron Juan Carlos Y el Gordo Casi al mismo tiempo Ah ok Por distintas razones Pero por el mismo País de mierda Se fueron los de Estados Unidos Entonces Estados Unidos Nos roba a los músicos Con la puta Oye Tuviste que hacer cambios O sea Yo me imagino que Para ti fue un Un golpe anímico Sentimental Es como que De la nada Se dan dos piezas Importantes De la historia De la vuelta Pasó por tu mente Mandar a la mierda todo O dijiste Puta ya Pues ya se fueron Reemplazamos con otros músicos ¿Cómo ¿Cómo lo tomaste? No fue tanto así O sea Obviamente la parte de emocionar Cuenta porque Siempre hemos sido Cómplices ¿No? De hecho Si ha sido un concierto Nuestro Sabes que nosotros En el escenario Puta Tenemos una sinergia De la concha Su madre ¿No? Somos Somos muy cómplices Incluso Cuando la cagamos Puta Nos divertimos ¿No? O sea No 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 Nos Tiramos palos Y De hecho La parte anímica O sea La parte emocional Fue distinta Con el gordo Y con Juan Carlos Por razones obvias Pero Juan Carlos Es mi primo hermano Puta El gordo Ya habíamos pasado Por dos bajistas previos Y Creo Creo Que como músico Como tal Aunque sea Para que cumpla Era el más fácil De reemplazar Porque Para mí Porque no tenía Yo una conexión Puta Sentimental 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 tan fuerte ¿No? O sea Como con Juan Carlos Y de hecho O sea No decidimos A ver Teníamos que meter Un bajista Claro Pero no Pero no íbamos a meter Otro cantante Decidí tomar Pues ya Yo la La posición Perpetua Por decirlo de alguna manera Pero Arturo y yo Fue una conversión Que tuvimos Que resolvimos En dos minutos Ah chucha O menos Fue No O sea Puta Nos hemos sacado La mierda Por esta huevada Y Arturo y yo Ya habíamos tocado Solos Un montón de veces O sea Arturo y yo Solos Ah ok Así que De todas maneras Yo siempre he considerado Que Arturo y yo Hemos sido La espina dorsal Del grupo O sea Una Una propuesta O sea Él y yo Tocando solos Ya somos bastante Sólidos Entonces Como te digo La conversación No duró Ni dos minutos Fue a la mierda Seguimos nomás Seguimos Hay un pool de canciones Para un disco Que viene De hecho El mundo de papel Se grabó Dos años después El 2004 Pero es que Ya había canciones Para ese disco Entonces Nada Sabíamos que Nos enfrentábamos A un reto Porque puta Visualmente Nosotros hemos sido Puta Le duela Quien le duela Pero hemos sido Juan Carlos El gordo Arturo y yo Así es Entonces Es la formación Que más cariño Le tiene la gente Pero no íbamos a dejar de tocar Ni cagando Ni cagando Íbamos a dejar de tocar O sea Nosotros hemos dejado de tocar Cuando hemos querido Dejar de tocar No por No por otra cosa Bacán Y justo esto De lo que tú me dices Los retos Que Que atravesaban Y que Puta Las decisiones La tomaban así Yo creo Desde mi perspectiva Que un reto importante Fue sacar el disco Acústico En el En el 2006 Porque Una versión O sea Dale vuelta Es punk Y es de la concha Su madre Como suena En Eléctrico Y ver Como las Como mueves masas Y como corean Las canciones Pero fue un reto También prepararlas En acústico Y atreverse a sacar Un disco En acústico Como Como fue el proceso De decir Puta Hay que hacerlo Porque no Esto tiene Primero porque Nosotros hemos crecido O sea Nosotros hemos sido Adolescentes En época de grancho Entonces En la época En la época Digamos Más potente Del grancho Las bandas Hacían acústicos Ok Entonces A mi la música acústica De hecho Acabo de sacar Hace dos días Un disco doble Enteramente acústico Puta El hecho de grabar Nosotros Sabemos que Nuestra energía No radica Únicamente En una guitarra eléctrica O sea Nosotros Somos expresivos Exacto Y nuestra música De por sí Es bastante potente Pero no porque suene fuerte Entonces Efectivamente Era un reto De hecho Es un disco Que no tiene Ningún arreglo O sea Los errores Se notan En el disco Se notan Entonces Porque lo hemos querido hacer así No hemos querido parcharlo Y hay otra gente Que parcha cosas Sí Entonces Sí Efectivamente Era un reto Puta Pero era un reto Que queríamos Asumir Porque queríamos Mostrar Digamos Esa faceta De grupo O sea De hecho Yo personalmente Cada vez que puedo Toco acústicos Me encanta ese formato Me gusta muchísimo El formato acústico O sea Es otra Es otro tipo de energía Y es otro tipo de llegada ¿No? Sí Yo como fan Me pongo en En la posición De este disco Y Y es de la concha Su madre Yo siempre he dicho Es de la concha Su madre Escuchar Algunas versiones Que nacieron Nacieron eléctricas Nacieron de cierta forma Pero Ver que esta canción Se puede tocar Con otro feeling Con otros instrumentos Incluso tienes Este Canciones con ukelele Y es la versatilidad Y ahí radica Lo que tú dices O sea La potencia De a la vuelta No está En una guitarra eléctrica Está En los acordes Está en el mensaje Está en la lírica Y eso me parece De puta madre No sé si tú tienes La misma La misma opinión Creo que la construcción De nuestras canciones Es tan básica Que ahí está la fuerza O sea Si tú Calateas nuestras canciones Si le quitas Toda la parafernalia Es un disco acústico Y sigue siendo Un disco potente Básicamente por la llegada No por el sonido En sí Sino por la llegada Entonces Ahí es donde está El desafío Del que hablabas ¿No? Poder desnudar Las canciones Que sigan teniendo Llegada Y Y efectivamente O sea Se notó Se notó Y creo que es un disco Que sumó A nuestra historia Mucho O sea Yo no consigo Mis discos O la historia del grupo Sin ese disco particular Porque además Además Yo como músico Y como Renzo Recuerdo Cómo se hizo Los ensayos Cómo se grabaron Espera Otra vez El perro que está ladrando Dale 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 Gajes 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 El momento Gente Veo que somos 32 conectados Si tienen Alguna pregunta Con toda confianza Vayan dejándola Acá en la caja De comentarios Para Para hacerlas llegar A Renzo Con toda confianza Estoy monitoreando acá Luis Está que recuerda Las Las fechas En el Salón Imperial En un toque Me voy a traer Otra chela Que se me está secando La garganta Dale Dale No te preocupes Bueno Lo que te decía No consigo La historia La discografía Del grupo Sin ese disco Es como Es como un arreglo Bonito Que hay dentro De toda No sé De toda esa locura Adolescente De guitarras chillonas Y gónadas Y sabes lo que te digo Sí Y es lo que El contraste También que mencionabas En el Amiga Chuchatú O sea Tenemos una discografía Potente Y llega este contraste Acústico Que calza perfectamente Y es como Que una joyita Para todos los fans A todos los que A todos los que Seguimos Hemos seguido La carrera De darle vuelta En el 2008 Llega el asno Y algo que me pareció Chévere Es que Ustedes ya no estaban Juntos Me parece Físicamente O sea Habían personas Que estaban En otros En otros países Y grabaron el disco Así Estando ustedes Lejos Me parece No No tanto Si en realidad El mío que estaba Fuera de Perú Era yo Yo me había ido A hacer un Máster a Argentina Y estuve Viviendo allí Y Claro Como estaba solo Y básicamente Sin ningún tipo De distracción Era pues El momento Ideal Para componer Lo que sí Se hizo Era que yo Mandaba las canciones A distancia Entonces Ya las canciones Empezaron A Arturo Y Capri Empezaron A escucharlas Y de hecho El casting A Diego Y esta es una anécdota Que Que me contó Mi vieja Porque yo Yo le Yo llegué A Diego O bueno Dale vuelta Llegó a Diego Y Diego Dale vuelta En realidad No porque Lo habíamos convocado Él Yo conocía A un amigo De Diego Que le propuse Tocar En Dale Vuelta Un chico No me acuerdo El grupo Que tocaba Pero Es bastante talentoso Entonces yo Creía que encajaba Pero en esa época Se había puesto De moda Puta El emo Claro Entonces Varios Varios De los De los que tocaban En banda Pues de Vamos a llamarla De punk Pues Se pasaron Al lado oscuro Se vendieron Claro Acá mi primo No quería Había montado Un grupo De emo Y me dijo Yo no la hago Pero tengo un pata Bueno y me lo mandaron Al cabezón Y yo le dije Esto Bueno Mira Yo ya le había hecho Como una prueba Y le dije Yo no te voy a dar A Diego No te voy a dar Ni las notas Ni nada Tú Te voy a mandar esto Mándame una propuesta Debajo De lo que tú le harías A las canciones Y me pareció Que tocaba bien Bastante bien De hecho Y se los mandé A Capri Y a Diego Perdón Y a Arturo Le dije Juan Juan Esa danle una prueba Pero en la casa Pues nosotros Enseamos en mi jato Para que sea Para que no sea Una huevada Puta A personal Pues no Que el hueón sienta Que está Dentro del contexto Dale vuelta pues Claro Puta Y Le hicieron una primera prueba Y Arturo me dijo Este hueón Toca hasta las huevas Y Voy a llegar A lo que A la inicial de Argentina Pero tenía que colar Esta 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 negra De hecho Esa anécdota va Va Esa anécdota va Ligada a otra Pero ahora Ahora voy a esa No sé si el cabezón Estará viendo esta entrevista Pero puta Pero voy a contar La verdad es que No Me dije Yo le dije a Arturo Hueón Denle una oportunidad Porque el hueón Es fan de darle vuelta Y ahí va Ahí va la anécdota Que voy a contar luego Puta Y el hueón debe estar nervioso Porque a mí me mandan las huevas Que Y el hueón toca bien Y efectivamente Le hicieron una segunda prueba Y me dijeron Puta Que la había hecho bien Que hoy estaba más suelto Y mi vieja subió Al A mi cuarto Porque ya ensayábamos Y le dijo que por un momento Había O sea Cuando estábamos tocando Cuando estábamos tocando ellos Perdón Mi vieja me había sentido ahí ¿No? O sea Puta Estaba la magia del grupo Aunque yo no estuviera presente En persona Huevo Mañas O sea Fue una huevada Puta Súper bonita Claro Y bueno Te cuento Lo de Lo de Diego Del por qué Yo personalmente Quería dar otra oportunidad Y sabía por lo que estaba pasando Porque yo a Diego Lo conocí Cuando el hueón Era chivolo Chivolo pajero Pues huevón Yo fui a un perro En una jato Y yo fui con un primo mío Que me dijo Acompáñame una fiesta En una casa Pero que era Era del hermano De la hermana De un pata de él Que eran chivolos Y te estoy hablando de hueones Puta Yo tendría ahí Veinte años Y estos hueones tendrían O yo tendría veintidós Y los hueones tendrían quince Por ahí Y de pronto Yo vi O sea Sentía como Un poco de hostilidad En la jato Pues no Puta Nadie nos hablaba A la mierda Puta Estaba con mi primo Y yo chupándonos a un lado Chupando a un lado Pues no Y de pronto Vienen Puta Todos los chivones Del tono Con una guitarra Puta Cantar canciones De darle vuelta Puta Yo estaba sentado En un sofá Y los hueones Puta Arrodillados delante Mío Cantándome canciones De darle vuelta Y el hueón Que tenía la guitarra Era Diego Pues hueón Chuta Por eso yo sabía Por lo que el hueón Estaba pasando En la prueba Porque el hueón Chivón Le gustaba el grupo Pues no Entonces Probablemente estaba Meando en el pantalón Estaba muñequeando La prueba O sea Yo no lo hubiera hecho Yo me hubiera cagado de miedo Pues no Bueno Claro Y coincidió Coincidió En que Bueno Yo compuse el disco Puta Fuera de Perú Y yo fui mandando Las canciones a Lima Para que estos hueones Ya se vayan familiarizando Con Con la huevada Puta Que paja Estaba leyendo Un poco Los comentarios Y Piero Fabricio Dice Renzo contó una vez En el salón imperial Que hizo una canción Para el gordo Me parece Que es Y tú no estás Creo que fue esa ¿Puede contar Un poco De esa canción? ¿Alguna canción Que tú le compusiste Al gordo? No 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 Voy a traer una chela Porque Ha habido una mezcla Ahí de De información A ver A ver Chévere Ya Ha habido un cruce De información Han asociado El mensaje En realidad No Y tú no estás No se lo compuse A nadie En específico Ah ok O sea De hecho No recuerdo No recuerdo Cuál fue la situación O las situaciones Que me llevaron A escribirla O sea Ya son muchas canciones Entonces no me acuerdo Ya mucho tiempo Claro Lo que pasa Es que yo Fue me parece En el último O en el penúltimo Concierto que tuvimos Porque Llegamos a tocar Con el gordo La situación Es la siguiente Puta Yo cuando Yo cuando Le he vuelto Siempre he sido Puta Le he metido Mucho feeling Mucho corazón Mucho huevo Mucha dedicación O sea Es una banda Que formé yo Y que En realidad Como te decía Antes de comenzar La entrevista Puta Yo no escribo libros Pero escribo canciones Y mi vida Está plasmada En las canciones Que hago Puta Y en el momento Que el gordo Se fue a Estados Unidos Fue un poco Fue un poco rara La situación Porque en realidad El huevo Se Acá estaba Hasta las huevas O sea No estaba haciendo nada Y el huevo Encontró una oportunidad De irse A estos planes De tres meses A work and drive Sí A esas huevadas Entonces El gordo O sea La verdad es que No fue bastante Transparente En ese momento Porque Nos dijo Que se iba Por tres meses Puta Estábamos a puertas De grabar El mundo de papel Y el huevo Puta La verdad es que Nos huevió Nos huevió Y eso Sí me llegó Al pincho En ese momento Porque Puta Hubiera sido Más fácil Decirnos Puta No Bueno ¿Saben qué? Yo No tengo ni miedo A la que hacer en Perú Así que Puta Tengo que ver por mí Y esta huevada Pues en este momento Es lo que me conviene Claro Si me sale algo Me quedo Claro Que se hubiera entendido Perfectamente Porque de hecho Es casi casi Lo que hice yo Cuando Cuando la vuelta Se separó O sea Yo ya no podría más Con Lima Y me largué Punto Pero yo fui claro O sea Yo no me olvidé a nadie Entonces Puta Yo en ese momento Puta Fui bastante egoísta Y la verdad Es que no entendí La situación También porque Se había planteado De cierta manera Que me llevó el pincho Entonces Lo que Alguien Ha dicho Es que en realidad Yo reconocí Que Estaba equivocado En ese momento Que Había podido más Digamos Mi egoísmo personal De querer mantener La banda Como sea Sin importar Pues La Las particularidades De cada uno Lo que estuviera pasando Cada uno en ese momento Lo que pasa es que en ese momento También Arturo y yo Estábamos pasando por lo mismo Entonces Puta Había concordancia El gordo estaba en otro momento Pues Se fue Y Y en ese momento Le dediqué la canción a él O sea Conté 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 O sea Hice un mea culpa Pues no Porque No fui tampoco El gordo Puta El gordo Es una muy linda persona O sea Y tampoco fui yo Muy justo con él Si Yo Yo recuerdo Yo estaba en ese concierto Tú Dijiste Puta El gordo Cuando se fue Me igual pincho Tuve una actitud de mierda Pero los años Te enseñan a ver otras cosas Que pudo Que era su futuro Cosas así Explicaste Y Y ahí lanzaste La canción Me parece que A eso se refería Luis Eh Renzo Llegamos justo a una parte Donde tú ya Te estabas adelantando Un poco De la separación De De Dale Vuelta ¿ other than o Donde Vuelta Dar Te Degune Y lo De Lo De de ¡Gracias!